La mejor inversión en tu vida, 15 pesos. Eso te puede costar un coche último modelo. ¿Qué? A ver, otra vez. Con solo 15 pesos puedes ganar uno de los dos coches último modelo. Únicamente tienes que llenar los datos de tu boleto, ingresarlo a la tómbola para poder participar en la rifa de los dos coches. No solamente disfrutarás de las grandes atracciones de la FENAPO, también podrás ser uno de los afortunados ganadores. ¿Cómo te cayó la noticia? Feria Nacional Botosina, del 4 al 27 de agosto.